Si bien la emisión de los gases contaminantes se han reducido, el uso masivo de las mascarillas y guantes de un solo uso son un gran problema de contaminación durante la pandemia. Incluso ha aumentado el uso de fundas plásticas. Por esta razón, la Organización MUNAI de Cuenca ha lanzado una campaña para combatir este problema. Vamos a ver. En Cuenca se utilizan 3.200.000 fundas plásticas al mes y durante la emergencia sanitaria el promedio aumentó un 40%, según la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca, EMAC. Este problema ha generado que la Organización Ambiental MUNAI lance una campaña denominada Cuenca Reduce Fundas Plásticas. Los proyectos que nos permitan mejorar la calidad de vida y, por supuesto, mejorar las condiciones de nuestro medio ambiente. Siendo el plástico uno de los principales contaminantes que afecta directamente a nuestro planeta, es importante promover el uso de bolsas de tela. Millones de personas alrededor del mundo están utilizando y desechando diariamente guantes y mascarillas de un solo uso. Por nada lo tires o lo deseches en la calle. Es mucho más contaminante y no solo para el planeta, sino para el resto de personas. Lamentablemente, ese es el nuevo negocio de la industria de plásticos. Hacen un llamado a toda la ciudadanía e invitan a unirse a esta iniciativa y realizar este pequeño cambio para contrarrestar el fuerte consumo de plástico mediante mascarillas y guantes en este tiempo de pandemia.